Hav Gimbal Amud Alef, último renglón, las últimas dos palabras. Hav Gimbal Amud Alef, último renglón, últimas dos palabras. El Gemara nos había analizado hasta este momento el dien que figura en la Mishnah que Jajamil hicieron una jurá, un cuidado extra con respecto a los Kodashim, a los Korbanot, más que la Terumah, y nos dijeron que al terminar de fabricar un Kelly, incluso que en la última etapa de su fabricación se cuidaron de terminar de fabricarlo todo con Tahará, igualmente, antes de comenzar a utilizarlo, se necesita Tevilá. El motivo de este Hachash, explicó la Imaná, que es a causa que nosotros sospechamos de una situación muy distante e impensable, podríamos decir, que quizás alguna Márez, que no sabe cuidarse de Tumay-Tahará, estuvo cerca del fabricante, habló, y sin darse cuenta, salivó, escupió unas gotitas sobre este Kelly prepabricado, y cuando el Javá, cuidadoso de Tumay-Tahará, termina de fabricarlo con Tahará, todavía esas gotitas de saliva se encontraban húmedas sobre el Kelly, e impunificarían, ya que todo Márez tiene condición de Zab, tiene condición de Aba-Tum-Ah, y la saliva del Zab contagia a Tum-Ah. Entonces, sospechando que esto es lo que haya podido haber pasado, vinieron al Jajamín y dijeron, para los Corbanos, que nosotros queremos ser mucho más cuidadosos, no te vamos a permitir utilizarlo, a menos que hagamos previamente Tevilá. De todas maneras, la Imaná hizo un diuk interesante, vamos a exigir Tevilá, pero no dijo que también debemos esperar hasta la noche, normal, en cualquier condición de Tum-Ah, nosotros exigimos dos pasos, se exige la Tevilá, y sumado a la Tevilá, hay que esperar hasta la noche, así nos enseña la Torah, tiene que ponerse el sol, salir a las estrellas, y ahí se termina el proceso de Tahará, mientras tanto, entre la Tevilá y la noche, lo llama Tevul-Yom. Sin embargo, nuestra amistad solamente habló de hacerle Tevilá, de eso se desprende, dice la Imaná, que en esta Jum-Rá extra, solo exigieron Tevilá, la ley de la Torah, es que le está completamente Tahor, nosotros desconocemos cualquier inconveniente y cualquier problema, solo por una situación tan distante, vamos a sospechar que la Imaná y este también, exigieron solamente Tevilá, pero no esperar hasta la noche. La Imaná quiso demostrar que esto no sería compatible con el Biel y Ezer. Nosotros encontramos con respecto a la palabra de Unmá, que el Biel y Ezer dijo que se podía hacer Tevilá inmediatamente, ni bien fabricaron un tubito de caña para colocar cenizas de la palabra de Unmá, hacemos Tevilá y utilizamos inmediatamente. Dice con respecto a esto en la Imaná, a Amar Ráf, a Zahúah, que también yere, nosotros podemos decir que el Biel y Ezer también coincide con el fin de nuestra Mishná, y solo con Tevilá va a ser suficiente. Ahora bien, si con Tevilá es suficiente, con respecto a la palabra de Unmá, entonces, cuando él nos dijo, hagan Tevilá al tubito de caña, y ya la pueden utilizar, estaría la palabra de Unmá en el mismo estado que cualquier otro Kedi, que solo con la Tevilá, sin salida de las estrellas, es suficiente. Y nosotros en Pará de Unmá tenemos que marcar una diferencia y utilizar la Danca en cierto estado mínimo de Tum'á para erradicar el pensamiento de los Teodokim, quienes dicen que tenía que hacérselo únicamente con pura Tara. Bajo esta discusión y este pensamiento de los Teodokim, que exigían Tará plena para la palabra de Unmá, los hajamim nos dijeron, no señor, vamos a extirpar este pensamiento, este concepto erróneo, que es inadecuado de acuerdo a la Torah, y vamos a utilizar intencionalmente con el nivel mínimo de Tum'á, para que se vea que no es como dijeron eso. Ahora bien, si nosotros ante toda situación de un Kedi nuevo, decimos que es suficiente con Tevilá, que no se necesita más nada, quiere decir que ya alcanzó su estado máximo de Tará y de pureza. También ahora cuando cortamos la caña, hacemos Tevilá y utilizamos, adquirimos y alcanzamos el máximo grado de pureza. Siendo así, estamos diciendo y haciendo como los Teodokim, con Tará plena, y esto no puede ser así. Por lo tanto, dice la Gemara, para decir que bien y es el incompatible con nuestra Mishra, debemos decir que con respecto a Pará, a Dum'á, los hajamim le dieron otro nivel de Tum'á a este pequeño tubito de caña, y dijeron a Saúl a que Tameyeres, dijeron, va a ser considerada esta caña como que tuvo contacto con un reptil, y por lo tanto, el nivel de impureza que tiene es un reyón de Tum'á, que exige Tevilá y salida de las estrellas. Y aquí, le dijo el Beliezer, hacer este Vilá y utilizarlo inmediatamente. No te voy a pedir salida de las estrellas como cualquier Tameyeres. Ah, es la Meata, dice la Gemara, si es así, que consideras que la caña esta tuvo contacto como si fuese con un reptil. Entonces, el nivel que alcanza la caña es el Rishol de Tum'á. El Rishol de Tum'á, que es un nivel más bajo de Tum'á, no tiene la capacidad de contagiarle Tum'á ni a otros objetos, ni a personas. Por lo tanto, pregunta la Gemara, la Meata, no debería impurificar a otras personas. Alá, Matania, entonces, ¿por qué está aquí tu laboralidad? Jot Jaum, Matvidá, Taúl Tevidá. Quien corta la caña, a esta, o quien le hace este vilá, él mismo también se impurifica y debe hacerte vilá. Ahora, la caña, estando en nivel Rishol de Tum'á, no puede impurificar a la persona. Es la, la saúda que también es, sino que tenemos para decir. Quizás, le pusieron otro nivel, considerado que la caña está impurificada por un muerto, como que tocó a un muerto. Si tocó a un muerto, es, a diablo Tum'á, el muerto. La caña, baja un nivel, es, Aba Tum'á. Siendo la caña, Aba Tum'á, sí tiene la capacidad de impurificar a una persona. Y por eso se comprendería lo que está escrito, que debe hacerte vilá. ¿Quién la tocó? Y aquí, si vamos a decir así, es la saúda que también es, se lo hicieron como si tocó a un muerto. Y aquí, deberíamos exigir que se le haga a la caña esta también, Tahará, salpicándole al tercer y séptimo día, agua con cenizas de Pará, Aba Tum'á, como cualquier objeto que se purificó con un muerto. La batalla, Jotá, Matiná, está un temilá. ¿Por qué entonces Aba Tum'á? Dijo que en la corte quien le hace temilá. Me tiene que hablar también de aquella persona que se preocupó de que le salpiquen al tercer y séptimo día. Eso es indispensable que se lo haga también. ¿Por qué no habló la verdadera del hombre que la temía y que le salpicó al tercer y séptimo día? Se ve que en el proceso de Tahará de esta caña no había Hazar al tercer y séptimo día. De vilá, Hazar se le hizo y no. Encontramos que le hacían de vilá, que le salpicaban al tercer y séptimo día. No lo encontramos. Esla. Si no, ¿qué tenemos que decir? Hazarú, a que también le salpicaban a Jamin. Pusieron a la caña esta en un estado muy particular. Considerado como que tocó a un muerto pero que ya nos encontramos luego del proceso de sacrificarle agua con sinistra de pará de un tercer y séptimo día. Estamos ya en su último día donde solo necesita la temilá. Y obviamente la salida de las estrellas. Pero nosotros con la temilá solo es suficiente para justamente hacerlo con cierto grado de impureza y no tomar la opinión de nuestro equipo. Por eso puede impurificar esta caña a una persona porque tuvo contacto con un muerto solo que está al final de su proceso quizás de tara cuando todavía puede purificar al ser humano que la toca y le va a saltevilá. Este que le va a saltevilá la tocó antes de la tevilá y se impurificó. Salpicarle no necesitamos salpicarla porque ya consideramos que estaría en su séptimo día. Pregunta con respecto a la parada de un mar en un proceso normal si se llama que tocó un muerto necesitas salpicar el tercer y séptimo día. No inventaron que esté también como si ya está en el séptimo día. No dijeron cosas nuevas en parada de un mar. Tomaron otras situaciones y dijeron así como es el DIN ahí vamos a traspasarlo también en la parada de un mar. Pero decir cosas nuevas que se acaba de impurificar y se llama que está en el séptimo día cosas así no escuchamos nunca. Amada Dijo Amada Dijo Señor Yo no hablo un cordón y también lo que se refiere ahí que no dijeron cosas nuevas se refiere a situaciones que no existen nunca en la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Puede existir una calia que se haya impurificado por el muerto que le haya sacrificado el tercer día y el séptimo día y que estemos ahora en su último día antes de la tebirá es decir existe una situación real en la que una caña un tubito de caña esté en su séptimo día y desvalte solamente la tebirá y la salida de las estrellas si eso es una situación que en la realidad y en la práctica puede existir también podemos nosotros ahora considerar que esa es la situación que nosotros tenemos no estamos inventando un nuevo estatus que no existe es un estatus real y nosotros vamos a decir que así va a ser el estatus de esta caña eso sí es posible lo que dijeron que no innovaron es una situación imposible por ejemplo tomar un hacha y decir que el hacha es abatum a porque el sab se sentó sobre ella sillas camas zapatos todo el lugar o todo kelly herramienta que está destinado para apoyarse y sentarse o acostarse el sab se transforma en abatum a que tiene que ser exclusivo para ese uso decir ahora que un hacha tenga esa consideración eso es algo que no existe no hay hacha que está destinada para sentarse el hacha está destinada para cortar línea para cortar madera nunca puede tener consideración de silla cama zapatos etcétera sobre eso es que dijeron nunca jamín dijeron cosas revolucionarias si podemos decir de alguna manera con respecto a la palabra que detalla como está escrito en la verdad de Ayoseba la querida el pasor nos dice quien se siente sobre el objeto que se sentó el Zab se va a impunificar y ahí aprendemos que esta silla es abatum hay por eso puede impunificar a una persona pregunta la baraita y ajo el capaz de de Ayoseba puede ser que se dio vuelta a un canasto y se sentó sobre él el Zab tiene que de Ayoseba lea dio vuelta a un canasto más pequeño la mitad de la medida anterior y se sentó sobre ella el Zab puede ser que luego si la persona lo toca se impunifica porque ahí estuvo sentado el Zab es que se sienta en el Kili que se sintó sobre él el Zab para que repite esta expresión en la Torah cuando es destinado y exclusivo para esa finalidad para sentarse sobre él en cambio en este canasto o en un cajón de bebidas de cerveza por más que los diez de los puentes se sentó el Zab al ser que nosotros decimos levantate que necesito utilizar el canasto necesito utilizar el cajón no está para esto tengo que darle su uso entonces esa es la pauta de que no tiene su finalidad sentarse no recibe título de Abba Tum'a innovar algo así decir que se llame Abba Tum'a la palabra de un ma esto es lo que está escrito que nunca Jajamín innovaron y agregaron a la palabra de un ma sino situaciones que ya existían previamente por lo tanto podríamos sintetizar y decir entonces que todos están de acuerdo que las subnotes que hicieron acá como el Kelly nuevo que terminaron de fabricar un uso con Tahara se exige solamente este Milá y se lo puede utilizar sin esperar hasta la noche Afilur Biel y Ezra están de acuerdo con esto para Adumar funciona distinto para Adumar Biel y Ezra consideró que Jajamín lo pusieron como que está en el séptimo día de un Tamé Met y por lo tanto necesita también Temilá y también la salida de las estrellas y no Jajamín lo dijeron utilizarlo antes de la salida de las estrellas para radicar el pensamiento de los Tum'a Quim analizando ahora otra de las Jumrot de las Maalot que hicieron en Corbanot más que en Terumá la Mishnah dijo el recipiente une todo lo que está en el Kemi a llamarlo uno y que se impunifique todo por más que dentro del Kemi haya muchísimas frutas y él también tocó a una sola de ellas donde el dinero original debería ser que esa se impunifica y máximo en la peor situación contagia a dos o tres más que estén alrededor de todas maneras respecto al Kodesh el Keli hace que todo se llame una y se impunificaron absolutamente todas pero uno está en el Mishnah de dónde salió este Dím un cucharón de diez monedas de oro supeso lleno de Ketor para que el pasúr tuvo que aclarar Ahad la creación de Ahad estaría además de ahí aprendieron los Jajamim pasúr me enseñó que todo lo que está en el cucharón se llama una sola cosa Kav Ahad está en el cucharón está contenido en el cucharón todo lo que está ahí adentro Ahad es una sola pieza y todo se va a impurificar y ahí es entonces que aprendemos esta mala en Corbanot ya que el pasúr que está hablando puntualmente los Corbanotes está hablando ahí de escritores es decir que esta Humra esta mala que tenemos en Kodes más que en Terumah es una mala que la misma Torah nos agregó no es una mala de Rabaná es una mala de la Torah Metibra Okaná está escrito en la humanidad Usif el Biakibá sobre las ketones de al-Lebonah de Halim agregó el Biakibá al listado que también la zémona el ketone la legona las hojitas de legona que se le agregaban al Corban Minha al Corban de zémona e incluso las brazas también sobre esto dijo el Biakibá Shinnagat el Biakibá el Biakibá el Biakibá tocó una sola de ellas se purificó todo también ahí Rabiakibá enseñó se consideran todas una y se purifica por más que tocó una brasa toda la brasa no va a estar en Terumah tocó una hojita de legona toda la legona va a estar en Terumah vea el Rabaná y eso que dijo el Biakibá es netamente no de la Torah como Rabiakibá se está diciendo en los Puzukim Minha de donde sos aquí que lo que dijo el Biakibá el Biakibá y de Kataner al estar escrito al comienzo de esa brasa dio testimonio sobre la ceniza de la parada de un mar si un tamé tocó un poquitito de la ceniza por más que son millones de partículas tocó alguna de ellas el tamé se purificó toda la ceniza que está en ese mismo recipiente esa humbra que dijo el Biakibá es 100% de Rabaná o sea que incluso si tomamos nosotros las palabras del Biakibá como correctas que se aprende del Pazú estaríamos hablando únicamente de Kodshemizvea de cosas que están consagradas para quemar y acercar arriba del Mizveah la parada no es un corban nunca entraba al Betamikdash se realizaba todo afuera no se salpicaba su sangre del Mizveah no se quemaba nada arriba del Mizveah no es Kodshemizveah sobre eso no es Kodshemizveah no es Kodshemizveah no es Kodshemizveah nos dijo que la ceniza de la parada se purifica toda 100% es una humbra de Rabaná de Catarneos de Friatia y sobre eso que dijo el Mizveah que la ceniza de la parada se purifica toda agregó Rabiakibah lo mismo sobre la semola del Mizveh sobre el cretor del Mizveh sobre la abraza sobre la de Rabaná y si fuese que lo que dijo el Mizveh Ben Betelah y lo que dice Rabiakibah es de la Torah agrega el Mizveh de la Torah al Din de Rabaná sería a la inversa el Mizveh que va a estar diciendo el Din original de la Torah y el Mizveh en Betelah lo diría el Jajamim dijeron que también en la ceniza la parada le vamos a aplicar el mismo Din pero no partimos de un Din de Rabaná y dice que Rabiakibah agrega Tum'ah de la Torah esto no tendría ningún sentido en la frase la fuerza que Rabiakibah lo que está diciendo es todo de Rabaná entonces como Rabiakibah me dice que es de la Torah cuando tenemos claramente realidad de Rabiakibah que toda esta Tum'ah del Ketol es únicamente de Rabaná es como dijo Rabiakibah la Tum'ah en lo que es Corbanot están los recipientes todo Tum'ah de la Torah también aquí va cuando nos habló del Sol de la Sémola está hablando no de la Sémola que se la quemaba arriba del Mizveh la Ketimitzah el piñarito sino del resto el restante una vez que se quemó la Ketimitzah arriba del Mizveh todo el restante de Corban quedaba para consumo de los Kohanim sobre este Shiaré sobre este restante de la el que nos dijo Rabiakibah que si está en el mismo recipiente se impunifica todo y que cambia entre una y la otra entre la Ketimitzah entre la parte que tomamos para tomar el Mizah y el resto nos dice lo siguiente el bien de la Torah es que solo lo que necesita estar Dabka dentro de un recipiente y es con Shiaré Mizveh y corresponde que vaya arriba del Mizveh Dabka sobre lo que necesita estar en un recipiente la Torah dijo que el recipiente lo une y lo transforma todo en uno solo y así es la situación del Ketoret que habló la Torah se lo quemaba todo y tiene que estar en un recipiente para ser quemado si esta dijo a Kelly es Kelly pero si no necesita a Kelly el Kelly que yo lo ponga no tiene la capacidad de unirlo porque no hay aquí nada que realmente la Torah exija que esté contenido cuando la exigencia de la Torah de estar contenido es lo que los une y los transforma en uno cuando de la Torah no necesitan estar de contenido en un recipiente no hay contagio de la Tum'ah por lo tanto la Minjah para ser acercada de la Mizveach tiene que estar en un Kelly se purificaría todo pero una vez que nosotros que vamos a que me sea todo el resto ya no necesita más este Amin entonces de la Torah ahora no se llaman uno y si toque un extremo todo el resto debería estar el Taor de Atur Rabaná de Gadú y ahí viene la que se llama los hajamí y dijeron de apagar a pesar de que no necesita ya ningún recipiente Kelly los une a todos y se contagian pero esto ya es Jumbra de Rabaná por eso la vida que va dijo que es de Rabaná agregando la palabra que está hablando cuando no necesitan ya ningún recipiente está bien esta explicación se lo diga que hubiese hablado solamente del sol de la cémora que es todo el tribunal me hablás del ketore del incienso me hablás de la legoná que tenés para comentar eso se ponía en el keli y de ahí se lo quemaba todo y no quedaba ningún resto todo se lo quemaba como existe explicar que sea una jumra de Rabaná lo que dijo Jumbra sobre el ketore y sobre la legoná para quemarlos los puso para contenerlos y tenerlos en un recipiente hecho de cuero trabajado endurecido que no tiene paredes hizo como si fuese una bandeja plana y ahí colocó el ketore una montañita de ketore y con eso lo iba a acercar hacia el misbaja ketore ¿qué pasa? de oraita cuando la Torah decimos que unió a todo lo que está ahí cuando se necesita keli pero el keli ese tiene paredes que lo contienen de los costados y ahí se llama que está encerrándolo transformándolo en uno y es lo tof me sale si tiene cavidad ese keli lo sume es lo tof no me sale pero si el recipiente no tiene cavidad no lo suma no los conforma en uno solo de ator a banal y no jajamín y dijeron que incluso no tenía cavidad se unen en uno solo y van a estar todos impuros por lo tanto todo lo que dijo el día que va son jugnos de rabanal porque él no habló en la situación original de la Torah en un recipiente con cavidad que ahí puso el ketor que ahí puso el aliboná ese va a ser también de la Torah todo lo que esté ahí que estamos hablando que es un recipiente sin cavidad ahí de la Torah no se llama uno jajamín y jemí lo transformaron en uno así que lo que dijo el pejanín puede ser perfectamente correcto hay keli que une de la Torah y hay también jubilada la parada que enseñó que el keli junta a todo lo que está dentro dijo esto es acorde a lo que nos enseñó rabia Akiva que el keli une a todo rabia Akiva como dijimos claramente dijo que es todo rabaná quiere decir que el pejanín entendió que toda nuestra misna considera que el keli junta a todo únicamente mi de rabaná no mi la Torah no hace la deraza de kafahat como se va kafahat que todo lo que está en un recipiente es uno solo es netamente jubilada de rabaná así que yo estoy en el pejanín y el pejanín obviamente discute como está diciendo aquí la demora pasando a otra de las jubiladas que nos dijo la mishnah en el pejanín va kodesh pasul en korbanot se llega hasta el cuarto nivel de tumah y recién en el cuarto nivel de tumah se corta la cadena de contagio que en la terumah es un nivel inferior y ya el tercer nivel de tumah se cortó la cadena de contagio pregunta la demora talia haba el biocime nada en el riva kodesh un pasul de donde sabemos que el kodesh en el cuarto nivel de tumah llega hasta el cuarto nivel de tumah y ahí recién se interrumpe medilo dijo por lógica humano si aquel que necesita hacer un corban para su purificación por más que todavía no está puro por completo se le permite el consumo de terumah pero no se le permite el consumo de corban la persona dijo con respecto a terumah que la va a salir las estrellas se va a poner el sosa en las estrellas ya puede comer incluso que le falta traer el corban en el pasujer está hablando de terumah en cambio el corban no puede con respecto a la partubienda quiere decir que consumir codesh es más complejo de consumir terumah la terumah se puede comer con cierto nivel mínimo de terumah como los corbanos no entonces si se pasó la terumah tercer nivel de terumah que la terumah llega a descalificarse con él él nos dice a hacerle meditas codesh no consigue que va a tener la capacidad de contagiarme al codesh su impureza y descalificarlo vamos a decir puedo aprender seguro que existe el codesh lo reviví como es que agregamos un nivel más es verdad que el codesh es más jamón que la terumah y si tercero es un problema para la terumah con que tercero va a ser un problema para el codesh pero pasar a cuarto nivel cómo sigamos a eso y se llamará me la mano el codesh en la Torah porque el codesh en corbanot no necesito el análisis lógico que abajo ya lo tengo en la Torah que está también entonces el codesh vino para transformarme en el codesh para los corbanos y de dónde sabemos que el codesh está al sur de la Torah la carne del seramil que toque cualquier cosa impura joltame cualquier cosa impura que toque la carne del seramil ya no se la puede consumir porque se impurificó mirá que era de la carne de seramil acaso no se refiere incluso que tocó a una comida que estaba en nivel seramil que la traza lo llamó también como contamos en Prashat Shemini que me habló del reptil muerto que es Abatum Ah que cayó dentro del Tanur pero así después me entojó y cayó dentro del Tanur se impurifica el Tanur y se transforma en el sol de Tuah y dice la Torah toda comida que ya estaba y cayó dentro del horno también se impurifica esa comida ya es Shemil de Tuah y eso es la comida que cayó en el horno que se purificó con el Sherec con el reptil muerto la Torah la llamó Temeah y eso está a nivel Shemil de Tuah y ahora me dice que si la carne del Sharim toca cualquier cosa también y esa carne fue llamada también la que estaba en el horno también se arrima quiere decir que ya la Torah me dice que existe nivel 3 de Tuah Shemil en Corbanot clicamos a la Cámara de la Lugia que le dijo que no la consuma en el furaje la Torah de ahí Calva Homer la llamará por lo tanto llegar al cuarto nivel a la desutilización de Calva Homer si Mejusar que Puri no puede 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 comer el Terumá no puede comer el Corbanot con el Shiken que el tercero que es problema para el Terumá va a arruinar a los Corbanot y acá aprendemos entonces quiere decir que también esta Malá que hay en Códice más que en Terumá es una Malá de la Torah similar a lo que dijo Juanín con respecto a que es una Malá de la Torah también esta es una Malá de la Torah un instrumento también nos dijo que hay otro que es interesante si la mano de la persona se impunificó una sola mano de la persona se impunificó la otra mano está en el horario y puede consumir Terumá y agarrar Terumá con la otra mano en cambio con respecto al Kodesh si una mano está temeá la otra mano también va a estar temeá y vamos a exigir temilá a ambas manos que nos dijo que es un problema para los corbanos si una mano está temeá y siempre y cuando que la mano es temeá tocó a la mano Teorá mientras la mano Teorá tenía en su poder el corban ahí es donde nosotros decimos que se impunificó también la otra mano ¿por qué? porque nosotros queremos evitar el riesgo de contagio o sea que en la mano tomando el ejemplo en la mano izquierda yo tenía la carne de Kodesh y la mano derecha yo tengo TMA cuando toco con mi mano derecha la mano izquierda mi nativo en verdad no hay contagio de TMA pero sé que la mano izquierda tengo la carne del Kodesh tengo miedo que al estar tocando con la derecha sobre la izquierda toque también la carne del Kodesh y la arruine ahí es que Jalín hicieron la jurá y nos dijeron si la mano derecha tocó a la izquierda hay que hacerte mirar a las dos manos porque se impunificaron pero yo no me he impunido pero si yo tenía las dos manos libres la derecha impura y la izquierda con la derecha toqué la izquierda y ahora con la izquierda agarró la carne del Kodesh no hay ningún problema porque no hay Jalín no tengo miedo ahí que venga a tocar con la mano derecha la carne como para poder purificarla por eso ahí va a estar permitido va a estar TAHOT así explicó el CISI y te ve a BAYER le preguntó a BAYER ya me va a meter me deja apretar si la persona tiene la mano seca impurifica a su compañera porque hablo de la mano seca está la mano mojada entonces el agua que esté en su mano se transforma en Rishol Jajamuro se enseñó que todo lo que tiene la capacidad de arruinar la TIRUMA como las manos TIRUMA si toca un líquido lo transforma en Rishol en TUMA lo transforma en nivel 1 de TUMA entonces si la mano estaría mojada el agua que la recubre sería Rishol si toca ahora la otra mano el agua Rishol y purifica la mano y la hace SHINI esto sería algo sencillo de entender por eso que habla aquí la mano está seca así que solamente el nivel SHINI le TUMA en la mano esta mano tocó a la otra mano y purifica la segunda mano y la mantiene en el mismo nivel de TUMA de SHINI no baja un nivel porque aquí está diciendo que esta segunda mano tiene la capacidad de impurificar CODES y que ese CODES contagie a otros nos dijo que la mano posee esta CODES arruina el CODES y corta la cadena y si el hijo impurifica al CODES diciendo que el CODES puede contagiar el TUMA quiere decir que la mano contagiada sigue teniendo el nivel SHINI de TUMA no bajó el nivel de una a la otra así es la la verdad y también la CODES para los la terapia no hay problema tiene el es verdad que le va a contagiar la segunda mano pero no mantiene el mismo nivel baja un nivel y esa segunda mano solo arruina la carne del CODES y no hay más contagio así está escrito la baraitá dijo si la baraitá realmente está hablando que no está en contacto una mano con la otra mientras tiene la carne del CODES en su mano se entiende perfectamente la novedad lo que me está diciendo mano seca que está en el nivel 2 toca la otra mano la otra mano se va a mantener en el mismo nivel se va a seguir llamando SHINI y si ahora agarra el CODES los purifica y puede contagiar hay un HITUS hay un HITUS algo novedoso que mantenga el mismo nivel de una mano va a contagiar la otra se entiende y tiene sentido que me tenga que enseñar esto que la llamada del HITUS pues estamos hablando que está todo en contacto directo como dijo RAPSISBIR la llamada del HITUS ni es solo el HITUS no es solo contacto directo sino no va a ir reputada en el humano ¿dónde está la novedad en el HITUS acaso por tener la mano seca no puede la mano se debe tomar y purificar la carne del corbán si yo la mano izquierda tengo la carne del corbán y la mano derecha la que está temida y está tocando la mano izquierda la da que es muy probable que llegue a tocar la carne que tenía la mano y la purifique y lo cambia si está seco o no está seco la mano seca también y purifica la carne ¿cuál sería el HITUS en ese caso? sería completamente innecesario que la voluntad me enseñe esto y así también estudiamos de la misma manera que aparentemente es incluso sin contacto directo la que será amar el saquillo el señor el saquillo el señor el hallador la variedad el saquillo entendía que esta humana que una mano purifica la otra es la misma persona pero si mi mano tocó la mano de mi compañero sobre esto no fue dicho en absoluto la humbra esta que una mano purifica a la otra el BIOJANALAMAT no es indistinto si es una mano a la otra si es la mano mía la mano de mi compañero la misma situación es el mismo la otra no se purifica y arruina el CODES DIOJANALAMAT DIOJANALAMAT ahora esto solo la mano que estaba TMA original es la que puede también contagiar o retomar otra mano no la mano nueva es decir la mano derecha la TMA tocó a la izquierda la impurifica y de este poder purificar el CODES pero esta segunda mano no tiene la capacidad de contagiar a otra mano más bien no sería interminable si se tocan 200 manos que todas van a mantener el mismo estatus solo la original que estaba terminada le contagia la otra y esta otra ya lo contagia más tomada a otras manos NIMAY y de donde aprendió esto el BIOJANAL y de Katarnes de Fas decir nuestra Mishnah al final de la frase que la Mishnah terminó cerrando la frase y dijo porque una mano le publica la otra para Korbanot pero no para la TMA para qué tuvo que agregarme de más esta frase ya me dijo al comienzo la Mishnah no está al comienzo de Pérez estaría redundante nos dijo ahí la Mishnah para Teruma y para Teruma si se purificó una mano la otra mano está Teruma pero para Korbanot tiene que ser temilada ambas manos ahí me está diciendo claramente que Teruma no hay problema de una mano a la otra y Kodes para qué vuelve a repetir se repite porque una mano purifica la otra para Korbanot para Teruma para que lo repite nuevamente sino de acá hizo el diuk el alab el alab el alab el alab el alab el alab ya tú ya bueno que la Mishnah quiso agregarme algo más ya te dije que una mano purifica la otra ahora te digo que una mano purifica la mano del compañero también si es así indefectiblemente entonces si estamos hablando que no estaba en un contacto directo no estaba en el jiburí porque si estaríamos hablando en el jiburí una mano toca a la otra mientras tiene la carne de Korban en la mano seguro que no hay diferencia si es mi mano mi propia mano o la mano de mi compañero si el afashash es como dijo Rav Shizvi que con la mano tengo miedo que al tocar la otra mano toque la carne que tiene adentro eso es completamente distinto si es mi mano a la otra mano o si es mi mano a la mano de mi compañero mientras la otra mano contenga la carne en el cordón de su mano está el afashash que yo al tocarlo pueda tocar la carne no habría lugar vigilar a la discusión entre Rav Shizvi y no habría tampoco Hidush en lo que Rav Shizvi había que aprender el liuk de la zona de la Mishnah es obvio y es completamente claro si no hay lugar a marcar diferencia de acuerdo a esta sospecha a la fuerza que es incluso que no esté en contacto directo a Rizakish a darle y hasta incluso Rizakish se retractó de esto que no había discutido dijo dijo sí tanto su mano tanto la mano de su compañero se tocó una a la otra y purifica al cordón lo está ya hizo la mano también sin siempre la mano original como dijimos para eliminar la tenumá no para contagiar a Maldonel también Lipson lo está ya de sol a Maldonel también y mañana vamos a continuar con la discusión esta que trae de Aquila de Mara sobre esta misma idea buenas noches gracias